El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4271. Estamos en Super Astro Sol y para hoy, martes 14 de junio, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo zodiacal y es momento de conocer el resultado. Vamos con el ganador. Número 6, 8, 9, 8, el signo es Virgo. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 6, 8, 9, 8, signo Virgo. 6, 8, 9, 8, el signo es Virgo.